y bueno ya nos estamos acercando a nuestra mesa de análisis y bueno pues hoy justamente se se creó desde ayer desde ayer se creó una polémica debido al acuerdo de seguridad nacional para proteger los proyectos los los megaproyectos las mega obras y bueno esta crítica pues decían la prensa corporativa sus voceos que atenta contra la transparencia y hoy pues bueno se le preguntó al presidente de la república pues bueno de qué iba la cosa si en efecto era una un atentado contra la rendición de cuentas contra la transparencia y bueno el presidente mexicano aseguró que la declaración funge únicamente como un acuerdo para agilizar trámites burocráticos esos trámites burocráticos que usted lo sabe público de los datos duros pues bueno tanto ha empantanado los procesos más simples a realizar vamos a escuchar den y el público lo que dijo el presidente y ahorita conversamos a propósito de ello ni siquiera es un decreto es un acuerdo interno para facilitar y que podamos terminar las obras porque cuántos días nos faltan para terminar el aeropuerto Felipe Ángeles pues pues como 120 días más o menos se imaginan si a Claudio y X González papá e hijo porque actúan de manera coordinada en conjunta junto con el exministro Cosío se les ocurre que hay que meter un amparo para detener la obra porque está muy lejos el aeropuerto porque eso es lo otro que traen que está muy lejos o que va a hacer mucho ruido y nos presentan un amparo ah pero cae el amparo en un juzgado pues este de esos en donde si la ensartamos perdemos y si no la ensartamos también y este pues ya no terminamos en el caso del tren maya tenemos que terminar mil quinientos kilómetros de vías férreas electrificadas en una buena parte con trenes para finales del 2023 así es bueno pues este fíjense que yo referente a este video yo quisiera preguntarle a José Ramón Cosío porque si escuchó que una señora dijo que como hacía mucho ruido vamos a meter un amparo pero por qué no escucharon las 64 denuncias de los habitantes de Texcoco todas las marchas que hicieron estas personas que les quitaron sus tierras que las movieron y que las querían dejar en cualquier lugar porque esas denuncias no las escucharon cuando acabaron con ese cerro que está en Texcoco que inclusive había unas unas casas que si llovía se deslavaban y caían no y que además afectaron la flora la fauna dónde estaban los ambientalistas dónde estaba toda esta gente que tanto se quejó y esos jueces no escucharon ninguna de esas denuncias pero ahora una señora dice que hace mucho ruido y ahí meten un amparo que está muy lejos bueno chequen cuántas ciudades este tienen muy lejos sus sus aeropuertos y además están híjole realmente mintiendo en todos los aspectos porque estaban diciendo los costos ¿no? del Uber o sea mil pesos y empezaron a manipular esta información de que te iba a salir carísimo ir al aeropuerto pero omitieron que el impuesto que es el del aeropuerto del TUA iba a bajar muchísimo más en este aeropuerto entonces tal vez te iba a salir el Uber o lo que sea tu transporte un poco más caro pero te estás ahorrando este impuesto los boletos te están saliendo más baratos ¿no? pero son situaciones que en realidad esto no lo van a mencionar Ricardo y siempre van a manipular la información se van a seguir por la tangente porque están muy enojados no se han podido reponer de este negociazazo que se les fue con el aeropuerto de Texcoco Ricardo 11 mil no 17 mil millones de pesos desviados nada más en la barda que hicieron de este aeropuerto 1.700 millones de pesos de desvío nada más el negociazazo que tenían y bueno pues no se pueden reponer esa es la realidad ¿no crees? esa es la realidad dura y tupida que tanto les duele y bueno para hablar de este y otros temas de cómo están adoloridos en la prensa corporativa los empresarios que se encargaron y que quieren seguirse encargando de saquear a este país pues bueno yo te pido querida Daniel Cabrera que nos presentes a la mesa a la mesa de los datos duros que ya está aquí ya tenemos al Dream Team de los martes preséntalos por favor querida Daniel claro que sí encantada de tener aquí a la bellísima Sofía Lamero ella es analista política gracias por estar aquí Sofía hola Daniel hola Ricardo un gusto estar aquí en la mesa con ustedes y con todos los que nos ven encantados de tenerte aquí también tenemos a Melisa Cornejo que también es columnista de Regeneración gracias Melisa por estar aquí gracias a ustedes por tenerme aquí cada martes estoy muy contenta de compartir otro día con ustedes y con los compañeros que nos ven muy bien excelente la belleza se está imponiendo también le damos la bienvenida a José Manuel es un placer estar con ustedes y como dice Ricardo somos el Dream Team es un gusto excelente bienvenidos gracias gracias Daniel gracias Melisa gracias Sofía gracias José Manuel y bueno yo te pregunto de entrada Sofía Lameiro esta medida esta declaratoria de seguridad nacional para proteger a estos proyectos a estos megaproyectos a estas mega obras de la llamada cuarta transformación son algo pensado tras bambalinas es algo pensado bajo el agua de parte del presidente para obstaculizar el ejercicio de la transparencia como acusa la prensa la prensa reforma el universal excelsior el financiero salieron con esa nota hoy tempranito quiere obstaculizar el ejercicio de la transparencia quiere no rendir cuentas el gobierno federal Sofía bueno conforme al decreto presidencial que se emite el lunes creo que hay varias cosas que se tienen que analizar uno es que todas las obras que son prioritarias para el gobierno federal se declaran no solamente de seguridad nacional sino de interés público esto hace que también tengan un carácter más importante por decirlo de alguna forma sin duda no es una renuncia a la transparencia pero creo que si hay algunas cosas que analizar que podrían ser como un efecto colateral igual y no deseado ni siquiera por la propia presidencia porque como ya lo ha dicho el presidente y como lo ha explicado tanto en la mañanera como en otros espacios los temas de infraestructura habían estado retrasándose por poca coordinación entre las dependencias federales y también por trámites burocráticos que probablemente se estaban dobleteando entre las dependencias entonces el decreto responde más a esta necesidad de apurar la tramitología que hay detrás de estas cuestiones importantes que son las obras prioritarias que son los proyectos prioritarios del gobierno federal pero creo también es importante señalar que sí podría haber como efectos colaterales no deseados que habría que analizar aunque el presidente dice que las dependencias tienen una naturaleza de proteger el medio ambiente de cumplir con transparencia y con rendición de cuentas también es importante que se analice el hecho de que podría saltarse en algún caso algún trámite o algún análisis por ejemplo de impacto ambiental etcétera etcétera pero creo que es importante que se le dé como ese ojo respecto a lo que podría pasar y buscar que ahora sí que todo lo que se vaya a licitar ya sea de alguna u otra forma dentro de de las gracias gracias se nos fue se fue se fue pero pero que ahorita ahorita la recuperamos yo te aviento esta papa caliente Melisa háblanos o sea esto que está diciendo Sofía dice hay algunas cosas que pudieran ser no deseables que a qué se estará refiriendo vamos a tomar esto porque me parece la marda interesante tú crees que sí se pueda evadir la rendición de cuentas y la transparencia a partir de este decreto presidencial yo espero que no y el presidente hoy lo dijo en la mañanera se van a rendir cuentas estará la información ahí disponible para toda que la necesite o que la solicite en la mañanera siempre ha sido un presidente como muy en contacto con los medios con los periodistas con las personas que le hacen preguntas yo espero que no haya opacidad en este sentido y si la hay podría ser de alguna forma involuntaria no que sea con la intención de que haya opacidad de que se hagan cosas en lo oscurito yo parto desde algo que me parece muy importante en este tema de dónde surge este decreto no surge de la mala fe no surge del autoritarismo no son ganas de aquí mis chicharrones truenan sino como lo comentaba Sofía de que las dependencias trabajen más de forma más coordinada y que sea un poco más ágil todo lo de los trámites y también porque tenemos un contexto que lo es todo en este sentido que tenemos por un lado a los empresarios como Claudio X. González interponiendo amparos para frenar los proyectos y bueno los amparos no resultan para su beneficio obviamente porque no tiene no se sostienen de ningún lado vamos entonces pero lo que están haciendo estos amparos y lo que están logrando es retrasar las obras la construcción y bueno yo pensé qué fin tiene esto con qué finalidad lo hacen yo no encuentro otro beneficio para estos empresarios más que retrasar y tal vez intentar que no estén terminando estos proyectos que son pues promesas de campaña del presidente y que sería una forma de golpearlo pues que sí dolería tanto a él como a la ciudadanía entonces declarar estos megaproyectos como de interés público y de seguridad nacional yo creo que sirve a este fin ¿no? sí son de interés público en tanto que la mayoría de los mexicanos votó a favor de estos proyectos y de seguridad nacional porque es algo que se que se planea que es como de la base de este sexenio ¿no? entonces yo creo que va por ahí en tanto a la opacidad yo creo que es como la única duda legítima preocupación legítima que podríamos tener los ciudadanos pero yo creo que nos toca confiar esta vez y estar como muy al pendientes ¿no? si alguien tiene una duda si algún ambientalista tiene una duda pues yo creo que puede presentarse la mañanera y preguntárselo directamente yo creo que el presidente no va a tener problema en ejercer la transparencia en este sentido gracias gracias Melisa José Manuel explícanos por favor con bolitas y palitos ¿de qué se trata este acuerdo interno? así le dice el presidente de la república o esta declaratoria de seguridad nacional ¿de qué se trata en estricto sentido? explica por favor si es posible al público de los datos duros José Manuel ¿de qué se trata? bueno primero que nada se trata de proteger los proyectos pues más importantes de la cuarta transformación como ya lo dijeron mis compañeras pues son proyectos de campaña y creo que es fundamental y creo que ya se había tardado el presidente en catalogarlos como una cuestión de seguridad nacional aquí en México tenemos pánico y miedo sobre todo la oposición miedo a este concepto de seguridad nacional que lo tienen todos los países y todos los países sobre todo las potencias hegemónicas como China Rusia Estados Unidos protegen sus proyectos y los consideran seguridad nacional me da gusto que por ejemplo la refinería de dos bocas esté incluida como concepto de seguridad nacional porque hemos visto que es algunos algunos jueces están corrompidos este tienen pactos y entonces quieren detener estos proyectos ya hemos visto que han querido detener el aeropuerto también la refinería el tren Maya y creo que es fundamental que se llegue a este acuerdo para que estos proyectos no sean víctimas de la burocratización en el país entonces en ese sentido creo que es un acuerdo muy interesante que se incluya como concepto de seguridad nacional sobre todo también porque ya se viene pues la revocación de mandato vamos a ver como un tipo de elecciones en donde se va a jugar pues el cargo del presidente López Obrador y él lo que él requiere es que esos proyectos todavía sigan continuando hasta que se termine porque eso también le va a dar credibilidad al proyecto y le va a dar continuidad para las elecciones del 2024 o sea es decir está asegurando sus proyectos la refinería hemos visto por ejemplo yo les pongo el caso de la refinería hemos visto resistencia a este proyecto e incluso la oposición está desesperada a que se cancele la refinería hemos visto a un Ricardo Anaya diciendo que para qué queremos una refinería es momento de pararla y darle el dinero a otras personas no hemos visto esos mensajes continuos y creo que la refinería incluyen un concepto que nos va a dar autosuficiencia este energética y también vemos que el Tren Maya también lo han querido parar por eso querían quitarle a Laida Sanzores este Campeche porque quieren obstruir estos proyectos que le van a dar muchos beneficios al país entonces creo que este acuerdo llega en un momento oportuno ante las circunstancias que vemos que el poder judicial aún sigue controlado por el viejo régimen así es y fíjate que ahorita con lo que decías a un lado de esto yo estaba pensando cómo el presidente está asegurando y está reforzando varias áreas ¿no? empezó con las refinerías ahora la Sedena los militares y bueno quiero aprovechar para preguntarle a Melisa Melisa con esto que estamos viendo estas acciones del presidente que lo ves que no es un presidente que está pensando en sí sino que está pensando que se va a ir un día y que ya conoce cómo son los conservadores ya sabe que va a llegar puede llegar alguien muy astuto a querer otra vez vender digo si ya si entregaron el 60% del territorio nacional pues ya sabe cómo ellos actúan y ahorita con estas acciones que está viendo para el futuro de México qué crees cómo crees que puede reaccionar la oposición con todos estos cambios que está teniendo qué nos espera qué le espera a la 4T qué nos espera a los mexicanos con todos estos cambios Melisa es muy interesante esto que estás mencionando ya lo habíamos hablado en otras mesas de análisis respecto a esta forma que tiene el presidente de blindar los proyectos de blindar los recursos que tiene el país como con la reforma eléctrica lo discutíamos es un presidente que está gobernando con un pie en el futuro también porque yo ya lo he mencionado otras veces a mí me preocupa mucho que muchas veces nos confiamos demasiado los simpatizantes de la cuarta transformación nos confiamos mucho y a veces estamos aquí en este proyecto como si siempre fuéramos estar nosotros aquí sin tomar en cuenta que algún día Dios no lo quiera puede llegar algún opositor al poder de nuevo y servirse otra vez de los recursos del país en vez de servirle al pueblo entonces a mí me parece maravilloso esto que está haciendo el presidente se está preocupando por el futuro también no solo por sacar sus proyectos que tiene a corto plazo sino velando por la seguridad del país a largo plazo también y protegiendo estos recursos protegiendo sus proyectos y protegiendo al pueblo de México ahora yo creo que es un buen termómetro ver cómo reacciona la oposición si la oposición reacciona de esta forma violenta asegurando que estamos en una dictadura con estos discursos que rayan en lo psicótico pues yo creo que vamos por buen camino porque no tiene legitimidad la oposición para decir esto dicen que les preocupa que se militarice como dijo Perris que se militarice el ejército ya partiendo de ahí estamos diciendo que no tienen idea de nada que solamente están gritando porque no les queda otro recurso más que hacer algo en de hirderío se les olvida estamos en otros tiempos ahora con este acuerdo que se lanza ayer en el que se publica en el diario oficial de la persona salieron algunos columnistas asegurar que al decir que estos proyectos se toman como de seguridad nacional se va a concebir todo el país y todo el territorio mexicano como un espacio militar o como espacio de los militares y esto a mí me parece que es como ya no tener idea de qué realidad están viviendo si se está blindando esto es gracias a lo que han hecho ellos gracias a que han estado intentando frenar los proyectos esto es solamente una consecuencia y no es de mala fe pero si no les gusta esto pues entonces me parece a mí una especie de manotazo en la mesa no solamente para llamar la atención sino para decir hasta aquí porque no sé qué piensan estos empresarios al creer que pueden interferir en el mandato del presidente serán empresarios tendrán muchísimo dinero pero nunca van a estar al nivel de un jefe de estado entonces creo que se les olvida eso y me parece muy importante esto que se está haciendo no solo en este tema sino en los otros que ya mencionaba porque es una forma de recordarles también los recursos son del pueblo y los megaproyectos son de interés público y pues hasta aquí y también vi un columnista decir hace unas horas que entonces si los megaproyectos del presidente van a tener como esta ventaja de no tener que pedir permiso y así entonces que se les dé el mismo beneficio a la iniciativa privada de no creerse eso es una locura y ese es el nivel de la oposición entonces bueno para anticipación me parece un buen termómetro ver la reacción de la oposición ver a los que están llorando ahora que antes hacían tratos en lo oscurito pues yo creo que vamos bien en este sentido así es y van a acabar con la mano más plana de lo que ya la tienen de tantos manotazos que están dando José Manuel yo te quiero preguntar pues tú viste esta situación esta nueva reforma donde se quiere descentralizar al secretario de seguridad sabíamos que tenía esta doble función que por un lado estaba encargado de la Sedena y por el otro lado pues como cuartel superior de toda la fuerza armada entonces se quiere como descentralizar y crear esta nueva comandancia que se le va a dar este nivel superior donde ya estando con tantos cargos porque pues está creciendo el ejército está creciendo todo el movimiento y las acciones que está teniendo y tenemos que tener más mandos y más poder este como se dice se me olvida esto poderle dar más opciones se me fue la palabra ahorita me voy a acordar a más personas para que pueda agilizar el movimiento de los militares tú crees que esto va a beneficiar a México y también me gustaría muy importante preguntarte qué opinas a nivel mundial que pueda tener estas acciones que está teniendo el presidente bueno primero que nada creo que el tema del ejército darle ya un poco de poder si es hay que checarlo con mucha sutileza porque ese es un tema muy delicado puede ser un arma de doble filo sabemos que hay una constitución sabemos que hay leyes estamos en la construcción de un estado de derecho pero si debemos tener precaución en darle como les diré poder al ejército de tal manera lo hemos visto en otros países que están fortaleciendo al ejército por ejemplo creo que eso es lo que le falló a Donald Trump y al final de cuentas como que él fracasó en la lucha que él traía contra un sistema y no supo pues acoplarse a estas fuerzas en cambio López Obrador se está acercando a un sector que hay que decirlo pertenece a las estructuras de poder el ejército siempre ha pertenecido a esas estructuras de poder estas estructuras de poder se fragmentan en varios en varios tipos y el ejército encaja y lo hemos visto en Estados Unidos la conexión que también tiene con el Pentágono entonces creo que es un tema muy delicado yo no soy experto en estos temas pero creo que es importante considerar que debe de haber un mando civil es fundamental darle mucho o concentrar en el poder en el ejército hay que tener mucho cuidado porque es un poder superior a final de cuentas y ya lo hemos visto en otros países es en el caso también de Estados Unidos lo vimos cuando fue la toma del Capitolio etcétera o sea creo que sí hay que tener mucha precaución muchas gracias muchas gracias José Manuel sí gracias ya me encimé ahí ya me estoy padeciendo a la oposición ya quiero arrebatar la palabra los estoy escuchando con muchísimo interés todas estas preguntas que plantea Daniel con gran rigor y las respuestas de ustedes pero a ver ya se les dijo Melisa ya se les explicó con bolitas y palitos que se trata de un acuerdo interno que este decreto presidencial es únicamente para agilizar trámites para que estas obras para que estos proyectos no se detengan por los trámites burocráticos que tanto se ha padecido actualmente y en el pasado pero no entiende el lado por lo redondo Melisa entonces esta vergonzante oposición pues bueno vuelve a esgrimir el argumento de la dictadura con aires de 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 actores teatrales han salido a decir ya basta este presidente así lo han dicho así lo han dicho no tiene control este decreto es para ocultar cualquier obra de gobierno es para ocultarlo Melisa y en todo caso por qué el gobierno tendría que estar blindando estos proyectos de quién los está blindando Melisa o de quiénes los está blindando de qué se está preocupando el gobierno y qué podrían hacer estos personajes o estas empresas en contra de estos proyectos para el bien de la nación pues yo leía las reflexiones hace unos momentos de ciertos personajes que se venden como analistas políticos como politólogos y yo decía es que de verdad es es un acuerdo tan sencillo de leer tan cortito son tres artículos y dos transitorios lo lees en diez minutos y además es muy fácil de entender digo yo no soy experta en esos temas y lo entendí y si no lo entiendes de la primera pues te acercas con alguien que lo pueda entender y al decir que no les da la capacidad de análisis no tengo ahí un argumento capacitista en tanto que ellos se venden como expertos en todo ya lo hemos visto son epidemiólogos al día siguiente son bueno de todo entonces pues es lo que decía un poquito que si sale esta medida es solamente para proteger estos proyectos de ellos mismos esto es algo que ellos de alguna otra forma han provocado ¿para qué? bueno para que salga esto que es un recurso que dota la constitución o sea no se lo sacó de la manga el presidente es un recurso que le da la constitución al presidente en turno no se lo está inventando no es una dictadura no está manipulando las leyes a su antojo no está faltando la constitución de ninguna manera voy a ser sincera era al principio cuando leía apenas los titulares ayer en la noche si me asusté un poquito pero dije a ver con calma vamos a leer entonces pues basta con leerlo una dos veces las que sean necesarias y entender que solamente es por estos proyectos que se toman como de interés público y de seguridad nacional y que es por un periodo de 12 meses nada más no es como que siempre va a estar este acuerdo vigente y el presidente va a hacer y deshacer solamente es para agilizar los trámites y pues como para remover la burocracia innecesaria entonces bueno yo creo que les queda gritar a la oposición les queda hacer este teatrito porque es lo único que tienen es su único argumento gritar que estamos en una dictadura cuando al mismo tiempo están opinando todo el día en su celular en sus redes sociales tienen acceso a los medios corporativos que ya son como un monopolio que ellos tienen el poder cuando están escribiendo columnas cuando están hablando al respecto todo el tiempo incluso en redes sociales en youtube no entiendo cómo pueden creer que esto es una dictadura no lo creen no están siendo sinceros creen que los mexicanos somos tontos y que porque ellos gritan que es dictadura los demás vamos a creer que en efecto es una dictadura cuando tienen libertad de expresión cuando todo el tiempo están discutiendo estos temas y cuando se presentan a la mañanera a pedir datos duros a pedir información y el presidente les responde entonces yo creo que se trata de falta de honestidad más que de capacidad de análisis es algo de falta de honestidad y yo creo que nos sorprende a estas alturas los tenemos bien medidos ya los conocemos y yo creo que es algo pues esperable de su parte como decía es un buen termómetro ver cómo reaccionan estos personajes que tanto se han beneficiado de los recursos del país que tanto han negociado los gritos que ahora pongan el grito en el cielo pues si nos dice algo es una lectura que le podemos dar ahí y es algo que podemos analizar muy de cerca gracias Sofía digo perdón mira estoy pensando en Sofía que ya regresó gracias Melisa yo te quiero preguntar Sofía ahora que ya estás de regreso este decreto blinda a obras del gobierno contra amparos de acuerdo con lo que dice o declara el propio presidente que amparos son esos Sofía nos dice el presidente que son los amparos que promueven Claudio X González padre e hijo pero también José Ramón Cosío este ministro tan polémico que de acuerdo con él mismo pues ya se encuentra en retiro pero que lo vemos muy álgidamente participando en todas las controversias e incluso creando otras ¿por qué se están amparando estos personajes y otros? tú proponías antes de irte Sofía hace un momento que había algunos pormenores que valdría la pena analizar ¿cuáles son esos pormenores y de acuerdo contigo ¿por qué el gobierno se tiene que blindar contra estos amparos? se petrificó Sofía con con la con la pregunta no para nada tiene ahí unos problemas con 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 su internet pero bueno te paso la papa caliente a ti querido José Manuel ¿por qué se está blindando el gobierno de estos amparos y por qué están amparándose estos personajes? Bueno primero que nada nos podemos ir proyecto por proyecto ¿no? sobre todo por ejemplo en el aeropuerto Felipe Ángeles pues hay una revancha ahí por las heridas ¿no? del aeropuerto de Texcoco muchos quieren vengar por esa parte quieren detener el proyecto de López Obrador del aeropuerto Felipe Ángeles que es un proyecto que considero que es importante que está bien estructurado lo quieren detener porque como el presidente López Obrador al llegar al poder bueno antes de llegar al poder dio un manotazo en la mesa intentando separar el poder político y el poder económico separarlos de una vez entonces pues ellos están súper molestos porque se les acabó el negocio en Texcoco hay que recordar que en terrenos aledaños al aeropuerto pues iban a hacer grandes negocios en donde incluso había que periodistas que realmente son más empresarios que periodistas pues tenían ahí negocios ¿como quién es José Manuel? ¿quién es? ¿quién es? por ejemplo Loret de Mola su esposa ahí tenemos un caso ella pues tenía ahí terrenos aledaños etcétera o también bueno López Dóriga etcétera estos personajes que tenían grandes negocios en ese sentido y otros empresarios claro ¿no? entonces están súper molestos por eso quieren golpetear el aeropuerto Felipe Ángeles por otra parte la refinería como ya lo he mencionado pues la oposición trae la lógica neocolonial verde de quitar la refinería para favorecer a las energías verdes y sobre todo a la solar a la helóica y quitar la refinería por una vez ¿no? la quieren quitar traen esta agenda e incluso hemos visto que en Estados Unidos hay sectores que no están cómodos con la refinería porque lo que busca es darle autosuficiencia energética a México y quieren detener la refinería ese es otro proyecto también tenemos el Tren Maya que va a conectar con los estados más pobres del país y también le va a dar empleo entonces estos proyectos amenazan a los intereses de estas personas e incluso yo me atrevería a decir de las estructuras de poder porque son proyectos que ponen en jaque a ellos también tenemos el Istmo de Tehuantepec que es otro proyecto que es como el Canal Panamá nada más que terrestre y va a conectar con el Pacífico y con el Golfo de México entonces ellos pues se sienten aterrorizados por estos proyectos que incluso en Regeneración hace muchos meses publicamos un artículo detallando cada uno de estos proyectos del por qué son tan importantes y vemos que jueces que están pues corrompidos por ellos que quieren detenerlos porque ellos representan a estas empresas e incluso transnacionales que se ven afectadas por estos proyectos en ese sentido el gobierno se tiene que proteger porque tiene que darle continuidad a sus proyectos para que se cumplan las metas que se propuso el presidente incluso viene en el mismo libro del presidente a la mitad del camino el gran objetivo es que lleguen estos proyectos porque por ejemplo la refinería el Tren Maya el Istmo Tehuatepec tienen el objetivo de fortalecer al sur que fue una región olvidada por estos neoliberales así es olvidado el sur y olvidado los pobres y olvidado los discapacitados y los adultos mayores y pues la clase media realmente todos nos olvidaron a todos y fíjate es bien curioso aunando a lo que estabas diciendo José Manuel yo estaba leyendo esta situación que es impresionante como cuando construyeron el Naim el aeropuerto de Texcoco como son diferentes contratos por cada parte ¿no? o sea cuando construyeron un lugar pues ahí se sacaban desvíos de mil millones por una parte por decir una torre y luego otra parte era la barda otro contrato directo una pista o sea entonces tú dices pues de ahí roban tanto porque son diferentes contratos por cada cosita si piden el aluminio si piden esto si piden otro entonces sacan dinero pero increíble de verdad que la cuchara chica les queda grande y por eso le quiero preguntar a Melisa Melisa ahorita pues el nuevo la nueva narrativa que vamos a escuchar de la oposición público querido escuchen va a ser querer tirar a los militares va a ser tratar de sacarles corrupción por donde puedan tratar de debilitar la buena estima y reputación que han ganado hasta ahora y pues están hablando también de corrupción con los militares cuando ya hay un ahorro de 220 mil millones de pesos en el nuevo aeropuerto de Felipe Ángeles ¿tú qué crees que va a ser ahora la oposición y qué nos espera en cuanto a esta nueva narrativa que van a empezar a tomar ahora con los militares Melisa? Yo igual que el compañero José Manuel tengo ahí ciertas reservas con los militares o más bien creo que se debe de tomar como con pincitas este tema sí creo que es un tema muy delicado pero por esta parte que estamos viendo cómo reaccionó la oposición yo creo que sí van a ver de dónde sacan pues no sé o van a poner ahí un cuatro o van a sembrar ahí alguna cosa de la que puedan sacar su huevita sí creo que los militares están cumpliendo con funciones que además de las propias están asignando otras tareas que son más allá de su entrenamiento más allá de otro sentido a qué me refiero como lo que han asistido en los dos estrenaturales lo que están asistiendo en otros proyectos que se les han asignado yo la verdad al principio tenía como muchas reservas con este tema de los militares en sí pero he visto que ha ido funcionando bien no meto las manos al fuego por los militares en general seguramente habrá uno que otro que se haya colado por ahí en el proyecto como era de esperarse ¿no? pero yo sí creo que la oposición va a aprovechar cualquier mínimo detalle para poner el grito en el cielo para asegurar que hay corrupción para asegurar que hay golpe de estado como dijo Denise Dresser hoy en la mañana la tardecita aseguró que lo que se dio ayer en la noche era un golpe de estado un golpe de estado por el mismo presidente en un acuerdo interno firmado por 18 personas de su gabinete a ese grado estamos llegando ya es un discurso casi psicótico entonces sí creo que tenemos que estar como muy atentos porque sí van a explotar esta narrativa de golpe de estado de autoritarismo de militarización y bueno pues habrá que ver hasta qué punto lo podemos contrarrestar y en caso de que sí sea de alguna situación lamentable pues sí señalarlo no tener miedo de señalar cualquier cosa que veamos que ahí como que no nos parece muy correcta pero sí en definitiva eso es lo que nos espera las próximas semanas porque pues ya conocemos a la oposición después surge otra cosa que no les parece y se olvidan del tema anterior que tantísimo les preocupaba como un día son ambientalistas al otro les preocupa que el presidente no hable inglés después les preocupa cómo se sienta y se cuelgan de eso unas semanas y luego se les olvida su gran preocupación y pues eso yo creo que tenemos que estar muy atentos para señalar o para defender el proyecto según sea el caso así es y no hombre no solamente Denise Dresser ahí vimos a Lili Tellez realmente manipulando ¿no? diciendo que que dijo que los militares estaban apoyando la política de nuestro presidente o sea a ver Lili Tellez yo déjenme que les diga porque yo no me puedo quedar con las ganas este el mando superior del ejército es el presidente lo tienen que apoyar que hace una senadora díganme que hace una senadora haciendo ese tipo de comentarios de verdad que ya dedíquense la televisión a lo que a lo que sabían hacer bien pero bueno por fin aquí está Sofía qué bueno que estás aquí nuevamente Sofía porque yo te quiero preguntar a ver Sofía con esta situación que estamos viendo en México llega el presidente a gobernar y las cosas están como están ¿no? tenemos a la fuerza aérea tenemos a los militares a las las diferentes policías ¿tú crees que con esta esta confianza que les está porque tú sabes que cuando alguien te da confianza es como un regalo que te está dando esta confianza que está depositando en los militares ¿tú crees que esto puede ser un estímulo para que cambien en realidad desde dentro y hay una transformación de parte de ellos para el bien de México? bueno creo que hay una preocupación que en algunos sentidos podría ser válida respecto al manejo de las fuerzas armadas pero creo que hay dos factores fundamentales que se deben de analizar con profundidad cuando hablamos de cómo se ha involucrado a las fuerzas armadas en este gobierno ¿no? en primera instancia no tenemos unas fuerzas armadas que estén creciendo de manera desproporcionada sino que están creciendo en una en una fuerza que es la Guardia Nacional pero también se les está dando más orden y más certeza para hacer las acciones que tienen que hacer en términos de seguridad ¿no? esta es una cosa fundamental que antes no se había hecho y que estaba creciendo las fuerzas armadas de manera desproporcionada a la par de la policía federal que no tenía orden para nada ¿no? esto como ya lo vimos antes de que se deshicieran de este las de la policía federal pues había un desastre incluso en términos legales para que actuara la policía federal ¿no? con esto se subsana el tema de la Guardia Nacional lo otro es que también es cierto que se les está dando más presupuesto a las fuerzas armadas pero no se les está dando más atribuciones políticas es decir las atribuciones que ya tiene el ejército están siendo las mismas que se les está dando se les están involucrando en muchísimas más áreas pues sí es cierto pero eran áreas en las que ya estaban involucrados por ejemplo en términos de infraestructura el ejército ya estaba involucrado en apoyar obras fundamentales para el gobierno también recibían grandes cantidades de presupuesto para realizar las acciones que realiza no solamente de seguridad sino también por ejemplo planes de protección civil como el DN3 y algunas otras acciones entonces creo que hay ahí como una mala forma de interpretar lo que está pasando con las fuerzas armadas lo que sí creo es que habría que analizar cómo también tenemos mecanismos de control dentro de las fuerzas armadas y mecanismos de justicia que yo creo que eso es un tema del que no se habla tanto en los medios de comunicación y que sí sería interesante que la cuarta transformación se involucrara en esta medida para que el ejército no sea este espacio o impunidad a pesar de que por ejemplo en la Guardia Nacional si vemos que hay una rendición de cuentas también hay que recordar que la Guardia Nacional no está conformada de la misma forma que están por ejemplo el ejército la marina entonces habría que ahí mejorar en términos de justicia para que no haya impunidad en las fuerzas armadas porque sabemos que se han dado no en este sexenio pero sí en sexenios anteriores casos de impunidad y de uso desproporcionado de fuerza entonces sería interesante hablar de justicia dentro de las fuerzas armadas pero creo que pues no la manera en cómo de forma tan sin preocupaciones a la ligereza con que utilizan terminologías en la oposición como un golpe de estado están militarizando al país hay aquí no sé mil cosas que han utilizado de términos que creo que me parecen no solamente peligrosos sino que además son puras estridencias y que no aportan para nada en el debate público pues no no están favoreciendo en nada que estemos realmente ubicando esas áreas de oportunidad que la cuarta transformación podría aportar para mejorar la democracia y todas las instituciones públicas que tenemos ¿no? Gracias gracias Sofía José Manuel yo te quiero preguntar ¿por qué se empeña estos voceros del neoliberalismo en afirmar necedades? yo te pregunto ¿en qué cabeza hueca? ya veo que la de ellos pero cabe afirmar que la infraestructura de México requiere que México requiere para fomentar su desarrollo de manera incluyente y acercar oportunidades a las regiones más rezagadas en sectores como las de comunicaciones telecomunicaciones el tema hidráulico el fronterizo el aduanero el del medio ambiente el turístico el de la salud el de los trenes las vías férreas el energético los puertos los aeropuertos no son además de ser temas prioritarios no son también temas de seguridad nacional del país o a ti te parece que son temas de seguridad nacional o no son temas de seguridad nacional que competa a todos los mexicanos y las mexicanas no por supuesto que sí por supuesto la respuesta es sí compete a todos a todo el país y también son proyectos de seguridad nacional que reitero me da mucho gusto que el gobierno considere este concepto y que también ya empiece a considerar en otros rubros este concepto que hay que darle prioridad porque años anteriores con el modelo neoliberal pues se violaba este concepto de seguridad nacional no les importa es la lógica del modelo es el modelo entreguista ellos nada más ven el dinero la forma de enriquecerse ellos nada más están politizando todos los proyectos y no se están dando cuenta que por ejemplo el tren maya la refinería de dos bocas pues van a traer beneficios para todos que son proyectos soberanistas por eso reitero que hay una guerra aquí en México que tenemos a los neoliberales globalistas que quieren seguir con esta lógica de este modelo que ya ha fracasado en todos los rincones del planeta y ellos siguen aferrados con esa lógica y vemos a Denise Dresser que por cierto Sofía le dio una cátedra ahí en Twitter le dio una tunda porque Denise Dresser vemos que sigue con ese mismo discurso neoliberal con esa lógica que no sirve realmente yo la entiendo pues da clases en el ITAM de Denise Dresser vemos ahí que ella sigue con esa lógica entreguista traen este discurso de que están militarizando el país que se está incluso se atreve a decir que es como un golpe de estado bueno ya se atreven a sacar conceptos delicados diciendo que es un golpe de estado pero es la misma lógica que ellos traen creo que no se están dando cuenta que estos proyectos son para beneficiar al país pero ellos traen la lógica de que nada más hay que beneficiar unos cuantos y ya esa es la lógica de ellos y el proyecto del presidente López Obrador pues es fortalecer realmente la soberanía energética fortalecer el sur que son proyectos que nunca los habíamos visto y lo que estamos viviendo pues es es un cambio rotundo de lógica y creo que este decreto es un intento de separar todavía el poder económico porque todavía no se ha podido lograr separarse el poder económico y el político creo que todavía sigue esta lucha y también poner orden y respetar la división de poderes que la Suprema Corte y los jueces corruptos no se metan en los proyectos que le van a dar bienestar al pueblo de México así es y fíjate que ahorita con lo que decías José Manuel yo estaba viendo que en realidad no sabemos si el presidente esté copiando alguna forma de organización de algún otro país y quiero aprovechar para preguntarle a Melisa porque pues a mí me llamó la atención por ejemplo en el caso del COVID cuando sucedió la situación de Mahatir Mohamed que él no pidió deuda al Fondo Monetario Internacional y salió adelante con su país y me llamó la atención que el presidente haya hecho lo mismo en el COVID ¿no será Melisa que el presidente esté imitando algún país o algún sistema para darle más fuerza o más lugar o será una situación que él ya tenía planeada desde antes ¿qué es lo que tú crees que haya hecho al presidente tomar esta decisión? Es una muy buena pregunta yo creo que más que imitar otro país digo no lo sé a reserva de que José Manuel le diga otra cosa yo creo que él ya tenía un plan muy concreto respecto a seguridad respecto a la organización del país que él quería lograr en estos años de gobierno y yo creo que también tiene mucho que ver con sus referentes de toda la vida que tiene él que son personajes que han hecho de todo por el bien del pueblo y por proteger a los civiles ¿no? Yo creo que más bien va por ahí y sí es muy interesante lo que comentas tú como su forma de administrar la pandemia su forma de administrar los recursos del país yo creo que más bien tendrá que ver con sus referentes y con su formación más que con otros países no lo sé es lo que me parece pero también me parece muy bonito y me llena de orgullo tener un presidente al que a la vez otros países empiezan a imitar ¿no? con sus programas con sus políticas públicas yo creo que es un referente tanto al interior como al exterior de nuestro país y eso ya lo están viendo los dirigentes están viendo como la autoridad moral que tiene y su forma de velar por la seguridad de nuestro país por los más necesitados yo creo que va en ese sentido ¿no? de que él siempre dice primero a los pobres y está viendo de dónde echa mano para realmente velar por la seguridad por la tranquilidad y por el bienestar de los más necesitados en todo sentido implementando políticas públicas implementando estas otras formas de actuar yo creo que va por ahí así es y bueno aprovecho para preguntarle a Sofía de que ya le puso una buena rastrada a Denise Trecer el simple hecho de que a mí me llama la atención Sofía esta oposición que ahora yo le digo cuenta chiles ¿no? esta oposición que en el pasado hacían ojos ciegos oídos sordos pues desvío de miles de millones ¿no? contaminación Germán Larrea su grupo México 40 mil metros cúbicos de minerales en los ríos de Sonora pues ellos no veían nada pero ahora salen las feministas los ambientalistas todos ellos que no vieron nada pero ahorita son los cuentachiles ¿no? o sea casi casi quieren hacer auditoría por todo lo que se están gastando en el aeropuerto por todo y salen con este tipo de comentarios que pues como tú decías o sea ¿cómo le va a ser un presidente para autosabotearse ¿no? va a ser un golpe de estado el mismo presidente o sea ya salen con cosas absurdas ¿cuál crees tú que va a ser ahora que estamos viendo esto que acaba de suceder en Estados Unidos ahora lo que estamos viendo con los militares ¿cuál crees que va a ser ahora esta nueva narrativa de la oposición? ¿van a seguir especulando en el futuro y queriendo aterrorizar a la población o tú cuál crees que sea? Me parece que la oposición está en una situación bastante crítica porque han exprimido tanto la la estridencia y todo lo todas las noticias que salen alrededor de la cuarta transformación que están perdiendo también mucha credibilidad hay cierta oposición que a mí me parece que es una oposición natural que tiene ciertas preocupaciones que son interesantes y que podrían aportar en la construcción de una cuarta transformación mucho más sólida y que no son como esta oposición que prácticamente son los embajadores del viejo régimen por ejemplo Dennis Dresser Carlos López de Mola los Krauss etcétera ellos no pero si hay otros sectores de la oposición que más bien representan espacios de preocupación y que anteriormente habían estado igual también de preocupados por ciertos temas de interés nacional creo que conforme vaya pasando el resto del sexenio del presidente pues van a seguir en la misma lógica porque es una lógica que de alguna u otra forma les ha dado resultado para aquellos que no coinciden con el presidente es decir radicalizar más y sobre todo utilizar la mentira las medias verdades la mala información para hablar de los temas de interés nacional o lo que hay en el debate público a nivel nacional o a nivel incluso local y esto es preocupante pues porque nos estamos perdiendo en una gran oportunidad para tener un debate mucho más amplio y mucho más profundo entre los diferentes sectores de la población lo triste aquí es que aquellos espacios o aquellas personas representantes de oposiciones que tendrían legitimidad e incluso tendrían ciertas preocupaciones que se podrían resolver con el gobierno federal o con las diferentes dependencias o diferentes áreas del gobierno no están teniendo ese espacio de esas plataformas de conversación o esos incluso puentes porque la oposición estos representantes del viejo régimen acaparan esos temas y son los que tienen todas las plataformas de medios de comunicación masiva o de medios de comunicación tradicionales entonces por ejemplo esto me refiero por ejemplo con el tema del feminismo con el tema de la el medio ambiente incluso algunos otros temas de derechos humanos que han utilizado el viejo régimen para darse una propia legitimidad de que tienen causas cuando en realidad no las tienen y utilizan estos temas que si son o podrían ser interesantes podrían tener estos espacios de que se necesitan atender pero pues no dejan que estas personas sean quienes los encabezan sino que son ellos quienes los encabezan y no le dan espacio a quienes realmente representan estas luchas entonces lo único que hacen es pues tener un discurso vacío y es un golpeteo porque no hay no hay propuestas detrás de todo esto que se quiere que se quiere criticar por ejemplo ahora con el tema del decreto vemos a una Denise Dresser que está hablando de un golpe de estado de que está gobernando co-gobernando con el con el este con el presidente el gobierno el ejército y quién sabe cuántas otras cosas que para empezar ni siquiera dan luz sobre lo que se está criticando o lo que ella pretende criticar del decreto presidencial pero además que ni siquiera o sea que con tal total ligereza puede utilizar esos términos que es una es una locura utilizarlos de esa forma pero además nos está desgastando que en el momento en el que sí tengamos un golpe de estado o una amenaza incluso de las fuerzas armadas a la democracia pues personas como ella que tienen plataformas tan amplias pues no van a tener credibilidad porque si esto significa un golpe de estado cuando algo que realmente significa un golpe de estado pues no va a tener nada de credibilidad nada de sustancia nada de este pues de de realidad ¿no? entonces creo que es preocupante creo que es triste creo que a la gente de nuestro país incluso a quienes no coinciden con el presidente merecen una oposición o unos representantes que realmente tengan interés en la verdad incluso desde el área conservadora porque se vale que haya este debate público desde las diferentes fuerzas políticas del país pero creo que pues estos representantes del viejo régimen simplemente ya no lo son y pues es muy triste que sigan utilizando los espacios de comunicación de manera tan burda y con tanta pues me parece que es una estridencia son histriónicos y utilizan todo para malinformar en vez de dar elementos para que la gente se forme un propio criterio ¿no? Así es y no a mí me da muchísimo coraje de verdad el hecho de lo que tú decías de una marcha que fue honesta un movimiento que fue honesto el feminismo originalmente ¿cuántas mujeres inclusive murieron por este por este movimiento y que fíjense lo extraño ¿no? hombres son quienes mueven a estas mujeres porque no son todas o sea hay mujeres que son feministas reales pero mueven los hombres ordenan a estas mujeres a ir a hacer estas marchas y bueno acaba siendo la mujer sometida a unas cosas más extrañas que pues como tú dices algo que tenía fundamentos un movimiento honesto todo acaba siendo algo vacío y nada que ver con lo original bueno aprovecho José Manuel yo te quiero preguntar un poquito algo parecido a Melissa pero quiero aumentarle algo imagínate llega el presidente sabes como presidente que tienes seis años nada más que tienes una policía y corrupta junto con también la 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 sedena también pues lógicamente hay mucha corrupción porque viene de una clase política que obedecía a los poderes fácticos y el más importante el dinero ¿no? seríamos como muy inocentes pensar que no había corrupción en la sedena pero nada más tiene seis años para gobernar ¿qué haces? ¿tú crees que las acciones tú que te las sabes de todas todas con este con toda la la geopolítica ¿tú crees que el presidente esté copiando algún modelo de algún otro país? ¿tú conoces otro país que haya hecho algo parecido como la situación del presidente con este poco tiempo que tiene para gobernar? pues Estados Unidos tiene por ejemplo tiene una guardia nacional por ejemplo el presidente ha creado una guardia nacional obvio la guardia nacional de Estados Unidos es muy diferente tiene diferentes mecanismos estructura pero bueno la idea se pudo haber aplicado por ejemplo en el caso de Alemania Francia que también están en esa disyuntiva ¿no? no se ha logrado acabar con la corrupción dentro de estos de estas estructuras ¿no? hay que recordar que el ejército pertenece pues a esas estructuras de poder muy fuertes ahora vemos que por ejemplo otros ejércitos por ejemplo el chino el ruso o el turco pues están sometidos de otra manera ¿no? por ejemplo en el caso de China pues el que tiene control todo es el partido comunista ahí se ha generado de otra manera que les ha funcionado como tal sí se ha disminuido la corrupción hay un cierto control sí hay un cierto autoritarismo ahí ¿no? en el caso del ejército chino pero bueno eso es parte de cada país en seis años no no te da tiempo esto lleva muchos años pero muchos años y el ejército en México aquí lo importante es que las bases o realmente los niveles del ejército por ejemplo los soldados pues son del pueblo ¿no? como dice el presidente López Obrador son del pueblo uniformado y desgraciadamente pues recibían órdenes de los gobernantes corruptos que teníamos ¿no? y no es fácil realmente acabar con ello porque dependes también del ejército de Estados Unidos y también de otras estructuras como en el caso de Cienfuegos ¿no? ahí nos puede servir para ejemplificar cómo todavía tienen el poder porque si se hubiera llevado acá un juicio en Estados Unidos al secretario de la defensa a Salvador Cienfuegos pues se hubiera realmente abierto toda la crua que hay dentro de las estructuras hubieran sacado también secretarios de la defensa de Estados Unidos etcétera eso es muy difícil acabar con ello por eso el secretario de la defensa por eso lo dejaron por eso negociaron cuando llegó Biden porque hay que recordar que cuando lo traen para México lo extraditan es cuando Biden ya ya es ganador de la contienda presidencial e incluso William Barr el ex ex fiscal de Estados Unidos renuncia ¿no? porque saben que ya se acabó el show ya no van a poder llegar a Obama y entonces mandan al secretario Cienfuegos ¿no? pero si lo hubieran juzgado nos hubiéramos enterado de muchas cosas que esas deben de estar bajo llave y además y además hubiera y hubiera eso te voy a decir para tener estabilidad eso hubiera afectado muchísimo a la estabilidad del país ¿no? y sobre todo por todos los cambios que ha habido bueno pues ya estamos cerrando fíjense que Ricardo se quedó sin luz por eso no lo ven a él pero yo me quiero despedir Melissa dinos ¿con qué cierras y dónde te podemos seguir? claro que sí bueno pues yo cierro con una reflexión que les diría a los opositores es válido disentir pero siempre desde el respeto siempre con la verdad por delante y siempre guardando las proporciones ¿no? cualquier persona que tenga acceso a redes y tenga el más mínimo alcance tiene una responsabilidad hacia las personas que le están leyendo o escuchando y pues como dice el presidente tonto el que crea que el pueblo es tonto yo cierro con eso y pues también les quiero decir que es un enorme privilegio para mí compartir con ustedes y aprender de ustedes cada martes a mí me encuentran aquí los martes a las cuatro y media en Regeneración con mis columnas y en todas las redes sociales como Melissa Cornejo bravo Melissa nos encantó tenerte también Sofía ¿con qué cierras y dónde te podemos seguir? muchísimas gracias por el espacio y una disculpa por mis problemas técnicos este bueno yo cerraría con un pequeño análisis sobre esto del decreto creo que es importante analizarlo con la suficiente premura y prudencia si hay algunas cuestiones que podrían ser preocupantes a largo plazo pero también hay que recordar que como en algún momento también mencionó Melissa es solamente durante la duración de un año y que no va a ser eterno esto tiene que ver también con las diferentes áreas que están involucradas dentro de los proyectos prioritarios y que es importante que puedan tener seriedad y certeza y mejor comunicación burocrática entre todas las áreas de la dependencia federal y creo que es importante también que se alejen en lo más posible de todas estas análisis que no explican lo que significa cada uno de los sectores del decreto creo que es importante analizarlo con mucha tranquilidad hay algunos analistas de derecho administrativo que han hecho creo que análisis interesantes y que valen la pena leer que no son por ejemplo los referentes de la derecha y pues bueno muchas gracias de nuevo por el espacio y me pueden seguir en twitter como sofía no sabía y en Twitter que instagram como sofía la meida día muchísimas gracias sofía si si no ya los de la derecha ya no hay que oírlos ni leerlos ni nada por favor jose manuel con qué cierras y dónde te podemos seguir muchas gracias querida dinil me pueden este bueno concluyo realmente que es fundamental asegurar los proyectos de la cuarta transformación y sobre todo que ya estamos en la mitad del camino no hizo y también pues estamos en una transición que nos ha costado trabajo sacar adelante la cuarta transformación y que estos proyectos van a beneficiar al pueblo de México y que no hay que caer en las trampas de la oposición la oposición intenta vender una imagen a nivel mundial porque lo vemos como en el caso de la mujer vender la imagen de que es un gobierno militario que estamos en una dictadura etcétera no hay que caer en provocaciones hay que seguir informando pues al pueblo de México a mí me pueden seguir en regeneración yo escribo todos los viernes en una columna que por cierto la de viernes va a estar muy interesante vamos a hablar sobre los planes de revivir el alta ahí los invitamos a que nos sigan en generación MX y también los pueden seguir en mi canal de YouTube de Buenas Fuentes con José Ridor y también en Twitter con José Manuel Fuentes muchísimas gracias José Manuel vas a ver que vamos a estar leyendo tu columna que siempre son muy muy interesantes